¿Qué es I más D más I más T? En general, la definición está ahí, que es investigación, desarrollo y innovación, donde cuando una investigación, por lo general, se aplica y se transforma en un proyecto transferible, pasa a ser I más D. Ya el I más D en general es investigación aplicada y se traduce en proyecto. Cuando es I más D más I, es que esa investigación de proyecto se transforma en una innovación. Entonces empezamos a hablar de un ciclo que es secuencial. Y T es la transferencia tecnológica, es cuando los procesos anteriores ya se transforman en productos que van a llegar a la sociedad o van a ser utilizados ya sea por la empresa o la industria. Y otra, que se trabaja harto en lo que es el emprendimiento, que en general resulta como consecuencia del I más D que se generan las universidades, porque los académicos son los que transmiten la información, en general, a toda la cadena de valor que es la universidad, donde se puede emprender desde la universidad, o propiamente tal, lo que son los estudiantes que forman sus emprendimientos. Pero uno se da cuenta que al final todos esos emprendimientos parten de la base de la investigación que se desarrolla en las universidades. Entonces, y hay el último de los emprendimientos tradicionales que se forman en la universidad, son las startups, que son empresas de crecimiento acelerado, que por lo general son empresas digitales. Las EBCT, que son empresas de base científico-tecnológica, y las spin-off, que son empresas que surgen de la investigación universitaria y por lo general es liderada por académicos de la universidad. En ese sentido, comentar un poco lo que es la inteligencia de datos en comparación con lo que es la inteligencia de negocios, business intelligence. En general, la inteligencia de negocios está orientada a las necesidades de un modelo de negocio, de una empresa, y lo que se busca es generar una estrategia a partir de cierta información, ciertos estudios estadísticos para la toma de decisión. La inteligencia de datos, si bien tiene componentes muy similares a la inteligencia de negocios, esto está más focalizado a la infraestructura que hay detrás para poder soportar procesamientos de datos. Actualmente mucha aplicación de inteligencia artificial en los procesos, pero se enfoca más a la infraestructura, a cómo uno va a ocupar los datos para tener una estrategia que es diferente a la inteligencia de negocios, que se ocupa la información, que se saca de los datos para tomar decisiones. Entonces, inteligencia de datos apunta un poco a automatizarse estos procesos. Pero primero, ambas tienen algo en común, que es un objetivo, para qué uno va a ocupar esa información. Y actualmente las empresas que aplican inteligencia de negocios ocupan plataformas de inteligencia de datos para, obviamente, tomar sus decisiones. Entonces ahí está la conexión y a veces se ocupa el mismo concepto de la misma manera para no profundizar en tecnicismo. Pero en la práctica son cosas diferentes. Una es la estrategia y otra es todo lo que está detrás para poder desarrollar eso. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, ambas, que una es basada para la toma de decisión y lo que opera con los datos, ambas aplican las mismas técnicas. Tienen matemática aplicada, estadística, inferencia para la toma de decisión, tienen plataformas de computación informática y actualmente la inteligencia artificial ya está involucrada en todos estos sistemas. Entonces, como pueden ver en el gráfico, hay unas palabras claves más o menos para separar los conceptos. Por un lado está la analítica e inferencia, la toma de decisión y acá ya aparece el concepto de ciencia de datos. Una cosa de la ciencia de datos es analizar cosas y otra es tener una infraestructura para poder desarrollar realmente ciencia de datos. Y por eso se habla que se generan plataformas de datos que tienen un objetivo funcional. O sea, tienen un objetivo el construirla, el usarla. Aquí pongo algunos ejemplos que son inteligencia de datos pero ya en el ámbito de la ciencia. Por ejemplo, la imagen que está, para que se entienda qué es lo que es la inteligencia de datos, la imagen que está a la izquierda, o a la derecha, es, por ejemplo, para poder encontrar ciertos patrones y detectar ciertos genes que existen en el ADN, que están ocultos. Pero para eso, si ustedes se fijan arriba, a la derecha, aparecen como unos servidores, dice Ecosiv, Genbank, etc. Que son servicios de acceso abierto, donde están todos los genomas conocidos. Uno se puede conectar a esos sistemas para poder procesar y extraer genes, pero hay que construir las plataformas que extraen eso. Después vienen otros procesos que se procesa la información y obviamente se aplica, por ejemplo, la imagen que está acá, es computación paralela para que esas secuencias sean procesadas rápidas. Pero ¿qué es lo que se muestra ahí? Se muestra un ecosistema. Ecosistemas de bases de datos, de procesamiento de información, clasificadores, etc. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es encontrar estos genes que están ocultos. Pero para poder hacerlo en un tiempo razonable, tienen que haber esas plataformas. Ese es un ejemplo de aplicación de emergencia de datos a la ciencia. Otro lado, la imagen que está acá, esto es un predictor de escenarios de evolución, perdón, de genética poblacional. ¿Cómo evolucionan las poblaciones a lo largo de la historia? Estas son simulaciones que uno simula del año cero. O sea, estamos hablando de millones de años. Para ver, generar ciertas hipótesis, validar si estas hipótesis se cumplen o no. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Eso es para evaluar, por ejemplo, cómo fue la migración del güiro. La macrosita espiriferia es el güiro. Y ahora se ocupa para tener biocombustible, hacer ciertas cosas. La imagen que se ve acá, estas son imágenes genéticas, capturadas como hace 4 o 5 años, de muestras tomadas en todo el territorio nacional, y se hizo un mapeo genético y se aplicaron distintas técnicas de clustering. Clustering es agruparlas genéticamente. Y lo que se plantea, bueno, esto es lo que tenemos ahora actualmente, pero queremos responderse a estas preguntas. ¿Cómo fueron? ¿Cómo evolucionaron? ¿Fue afectado el cambio climático? ¿Vieron extinciones? Son hipótesis científicas. Y esto, aquí está acá, son simulaciones. Por ejemplo, el primer caso es como un árbol que se divide en dos. Eso es lo que está diciendo, que las especies se dividieron en dos, empezaron a morir, se multiplicaron, etcétera. Y uno puede generar muchos modelos de esa naturaleza. El del lado es otra. Dice que hay dos poblaciones grandes, hubo una extinción, después crecieron, etcétera. Voy a echar en más detalle, pero más o menos para que vean el esquema. Y uno genera millones de simulaciones de esa naturaleza. Parte generando aleatoriamente, por ejemplo, los genes, y después aplica ciertos modelos matemáticos y de aproximación bayesiana computacional. Y, ¿qué pasa? Después de todas estas simulaciones, se seleccionan las que cumplen ciertos criterios y uno selecciona los códigos genéticos que llegaron a aparecerse a los actuales. Entonces, el de imagen que está a la derecha, lo que está indicando eso, que lo que se parece más genéticamente en las simulaciones es el escenario B. Entonces, este escenario B tiene mayor probabilidad de que este escenario A. ¿Y qué es lo que representa eso? Que hay cuatro grupos repartidos genéticamente. Entonces, uno puede ocupar estas plataformas que requieren un esfuerzo multidisciplinario, porque por una parte están los ingenieros que desarrollan las plataformas, por otro lado están los que hacen los modelos y los evalúan, los matemáticos y así. Y ese trabajo comunitario es el que genera poder tener esa respuesta. Bueno, ahí hay dos ejemplos de inteligencia de datos aplicada a ciencia. No sé si se entendió el proceso. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Puedo preguntar? Esto es otro, por ejemplo, aplicado a la industria. Si se fijan, aparece mercado público, web público. Y esto funciona parecido a un motor de búsqueda, pero lo que se buscaba acá, por ejemplo, es construir un predictor de participar de licitaciones. Como ejemplo, en la academia participamos mucho en licitaciones Corfo, Anido o muchas otras. Pero a veces, si tenemos antecedentes de que no vamos a ganar, ¿para qué vamos a postular? Porque hay que postular a las cosas que podamos de alguna manera acceder. Entonces, esto genera un predictor que lo que indica, por ejemplo, ahí dice top 1, top 10, en el lugar que queda la institución que iba a postular, eso es una predicción. Esta es la probabilidad de que yo pueda adjudicar tal cosa. Pero esa respuesta era en el orden de milisegundos. La gente del área de Business Intelligence podría estar un mes haciendo lo mismo, llegar al mismo resultado, pero es un mes de trabajo súper largo. Entonces, lo que buscan en general estas plataformas, inteligencia de datos, es reducir tiempo y tener antecedentes para la toma de decisión. No nos van a reemplazar a nosotros, nosotros decidimos. Pero podemos, de alguna manera, construir estos sistemas para que nos ayuden a hacer esas cosas. Esa es la diferencia cuando uno hablamos de inteligencia de datos entonces comparada con Business Intelligence. Se dirige que es la infraestructura. ¿Qué es lo que pasa en las universidades? En general, ahí está el I más D más I más T más E. Porque el título era inteligencia de datos de investigación, de desarrollo, etc. La investigación, por lo general, se mide a través de las publicaciones. Entonces, lo que está mostrando el gráfico es como los datos bases que uno ocupa para poder describir cada una de las líneas. En el caso de desarrollo, principalmente los proyectos. Que a veces pueden ser proyectos que no son I más D, pero sí se pueden conectar después, tal vez, a una investigación aplicada. En la innovación, por lo general, son productos, servicios y procesos que, de alguna manera, son mejorados. Si voy a hacer lo mismo, no es una innovación. La innovación surge cuando se mejora un proceso o servicio, ¿cierto? O se crea un nuevo producto. ¿Ya? Transferencia, hay muchas más que esta. Aquí yo coloqué las principales. Es cuando lo anterior, recuerden, I más D o I más D más I, se transforma en un producto que va a tener asociado una licencia, una patente o un royalty, que es como un porcentaje de ganancia dado a una cierta venta. Y el emprendimiento, el startup, el CDP y la spin-off. Que es lo que muestra ahí un poco cuáles son los datos que uno debería, más o menos, clasificar para las diferentes líneas. Y hay las flechas que están a la izquierda mía. Ya, es que todo esto es un proceso que parte de la investigación y empieza a avanzar. ¿Ya? Entonces, la última, el último enlace es la transferencia del emprendimiento. Pues la transferencia hacia la sociedad, hacia la industria, hacia la parte social. Entonces, está el tiempo. Y en general, para llegar a la sociedad, en lo productivo, económico y social, que social abarca desde el área de salud, de bienestar, etcétera, parte, por lo general, del desarrollo, del desarrollo y aplicación de lo que es la investigación. Entonces, la pregunta aquí, que surge conectada a lo anterior, para generar valor a los datos y obtener algún beneficio, porque eso es lo que buscamos con procesar los datos. ¿Qué beneficios podríamos obtener? Bueno, son muchos. Yo los voy a focalizar más en línea con lo que estamos trabajando en lo que es ciencia abierta, en ocupar los repositorios, la información. Pero en general, aquí se muestra que hay lo básico, estudio estadístico. Aquí no hay inteligencia de datos. ¿Ya? 2021, y lo que muestra, uno puede saber artigo, ah, la universidad, porque no son autónomas estos datos. Somos buenos en ciencias de la vida, en salud. Y eso está demostrado, tienen muchos proyectos en la línea, pero ya esa imagen muestra cuál es la fortaleza de esta universidad en ese sentido. Pero esa es estadística básica, pero se parte por ahí. ¿Ya? Y al lado de acá, se muestra cómo ha ido evolucionando, de alguna manera, según la nomenclatura que está usándose en WOS. Pero sí es una referencia. ¿Ya? Y se puede observar que durante los años ha ido aumentando progresivamente, por lo menos hasta el 2021, el porcentaje que está en WOS de lo que es acceso abierto. Entonces, son cuantificaciones. Pero como les digo, no hay inteligencia de datos hasta ahora. ¿Cómo podríamos ocupar, por ejemplo, inteligencia de datos? Y aquí ya trabajamos un poco, por ejemplo, con los mismos datos. Se hace análisis de texto, palabras clave, ya la metadata, lo que decía la doctora en la mañana. ¿Ya? La curación es muy importante porque eso va a definir muchos pasos. Entonces, en ese sentido, lo que está arriba son, por ejemplo, lo que está arriba son técnicas de clustering que se ocupan en aprendizaje automático, que es una de las técnicas de inteligencia artificial. Y ahí se agrupa en base a las palabras claves. ¿Ya? Y tiene algún aspecto entre medio de los antretantos tecnicismos, pero uno empieza a observar cómo está distribuida la investigación en una imagen. Entonces, pensé a imaginar qué podríamos hacer con eso. Bueno, uno puede llegar mucho más rápido a la información que está buscando. Un estudiante de primer año o cuando ya están en cuarto, empiecen a trabajar en las tesis, tienen que hacer los reviews, la revisión bibliográfica, y se topa con una plataforma que tiene miles y miles de papers. pero cómo selecciono por cuál empezar. Entonces, por ejemplo, si uno construye estas cosas, uno da otra herramienta al estudiante porque visualmente puede ver cómo están conectados los temas. ¿Ya? Cómo están distribuidos, qué es lo que representa una universidad. Si la investigación es la base de todo, es mejor tal vez mostrar una imagen que mostrar tantos gráficos para decir esto es lo que hace una universidad, esto es lo que hace otra. ¿Ya? Y por ejemplo, esto de acá abajo es lo que se conoce como detección de tópicos, que a partir de las palabras uno puede detectar cuáles son los grupos de investigación que se desarrollan. Y ahí yo coloqué tres ejemplos de que, por ejemplo, se detecta un grupo que es tópico 1, está por allá que está enfocado en lo social, astrofísica y astronomía. Y por otro lado acá tenemos biología, ¿cierto?, medio ambiente, ingeniería, etc. ¿Ya? Y los nodos conectados es que están relacionados, hasta en las temáticas. Empecemos a pensar que esto es solo una universidad, pero ¿qué pasa si eso con todo Chile? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Y, en general, esto es la mezcla de más de un área. Hay un área que se llama recuperación de información, que es cómo funcionan los motores de búsqueda de día. Uno busca cosas, pero por detrás se están comparando puros vectores. Uno el texto lo transforma en vectores. Y ahí aparece, por ejemplo, instancia vectorial y Q es la consulta que ustedes buscan y de 1 y de 2 serían, por ejemplo, los documentos. Y el ángulo que forman esos dos, mientras más pequeños se parece más al concepto. Y así se ordena el ranking que ustedes buscan. Pero por detrás todos se transforman en esos números. ¿Ya? Pero, como les digo, esto, por ejemplo, se hizo en una tarde con datos de WOS. No se requiere una plataforma de inteligencia de datos para hacer esto, pero sí se requiere conocer las técnicas. Pero eso va a mostrar un reporte. Pero si yo quisiera tenerlo a tiempo real, si alguien quisiera navegar en eso, ahí sí se necesita tener una plataforma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a cambiar la consulta, va a cambiar la estructura. Pero para poder lograr eso hay que tener estas plataformas. Otros usos. Bueno, ahí está. Busque asistida. Visualización. ¿Ya? Alguien que tenga problemas, por ejemplo, motrices. ¿Ya? Podría indicar con su voz diciendo los colores, profundiza acá, pero ahí uno le va conectando esas cosas. ¿Ya? Es otro tipo de navegación. Un review. Ya, yo quiero hacer un review de tal área. Entonces, por ejemplo, podría seleccionar lo que está en amarillo y que de eso me hiciera una especie de resumen. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y algo no menos importante, los matches de investigación. Si uno ve dos mapas de dos universidades distintas y los junto y los quiero colocar más grandes donde se repite, uno ya puede saber con qué se puede aliar para trabajar en un proyecto específico. ¿Sí? A través de una... Solo una imagen da como el paso a seguir. ¿No? O sea, otros usos posibles en relación a la inteligencia de datos. Obviamente, la formulación de proyectos. Que si bien no se necesita estadística, cuando uno formula proyectos que son de bien público o de anido, de corfa, hay que llenar una cantidad de indicadores institucionales. Y para poder llenar estos indicadores hay que tener los datos disponibles. Pero siempre ocurre y esto pasa en todas las universidades, los datos no llegan consolidados, hay un proceso que de repente se repitieron las planillas, yo estoy informando algo distinto a lo tuyo. Y no es que alguien haga mal o peor el trabajo, es que el sistema no está sistematizado. Las universidades recién estaban entrando en un proceso de ordenar nuestros datos. ¿Ya? Las empresas en general se tomó 30, 40 años en hacerlo. Recién nosotros estamos en esta década entrando en eso. ¿Ya? En ese sentido. Entonces la base es tener datos consolidados. Yo muestro un ejemplo en el caso de Luzach. Recién, hace como cuatro años se empezaron a construir plataformas. Tomó dos años construir una plataforma para que los datos estuvieran consolidados y no esperar tres mesas que nos llegara una planilla con los datos calculados. Pero para poder que funcionara, la academia se tiene que involucrar porque la academia es la que hace como la curación. Por ejemplo, estas son las publicaciones en la revista y la academia tiene que hacer un check-in. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo hay que seguir un protocolo. No es llegar y mandar un mensaje y cámbian este valor. Esta no es la revista. No, hay que seguir un protocolo. Y ahí empezamos a hablar de otra temática que es gobernanza de datos. ¿Ya? Y obviamente me parece de GenaSul hoja de vida. Porque también detectamos que lo más importante es la hoja de vida del académico. Cómo evoluciona en el tiempo. Ahí está toda la información de proyecto. Además pasa algo que, pues lo voy a hablar un poquito más adelante, que es a quién se le realiza el seguimiento en estos proyectos. Por lo general siempre el seguimiento del director de los demás. Ya. Otro ejemplo de la formulación. La imagen de la derecha, por ejemplo, si bien no se ven muy claras letras, son otras técnicas, no es clustering, pero muestra todos los proyectos juntos de 10 años, que creo que eran todos FONDEF, FONDEF y no me acuerdo, pero lo que muestra el círculo más grande es lo que más se va repitiendo a los tópicos y aparece sustentabilidad, alimentos, energía y sistema. ¿Ya? Y de forma muy parecida a lo que se hacía delante cuando se comentaba un poco el clustering de los proyectos, esto es lo que nos da acá, nos dice en qué es buena una universidad. Es buena una universidad aplicando lo que hace, porque esto eran publicaciones, ¿se acuerdan? Pero esto es proyecto. Y después nos van a notar que cuando se conectan más adelante, por ejemplo, con los emprendimientos, surge justamente de estos análisis que fueron hechos tal vez con información de 10 años hacia atrás. ¿Ya? Ahí van a ver cómo se conectan. Pero estoy comentando, por ejemplo, usos, match de investigación. Ya, ahora pensemos un poco más en el futuro. Tenemos datos, tenemos información, etcétera. Y ahora ha estado muy de moda lo que es SAP GPT, aunque son modelos bastante antiguos y han ido evolucionando en el tiempo. ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos generar reportes a partir de toda esa información que tenemos? Y dijera, bueno, házeme el review. Pensemos en el review. Solo las palabras claves, los contenidos de los abstracts, que era un review de tal área. Y ese yo creo que es el futuro. ¿Ya? Porque eso nos va a permitir adelantar el trabajo. Aquí no pensemos que nos vamos a borrar, que vamos a quitar un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo como científicos y hacer el trabajo del review. No, aquí estamos pensando que queremos una sociedad que avance más rápido en los desarrollos. Tal vez ya no deberíamos perder tiempo en hacer tanto review. Deberíamos tomar esos reviews y generar nuevo conocimiento. Y herramientas como SAP GPT generan eso, pero no un SAP GPT que se conecte al GPT que ofrece OpenAI, porque eso tiene un sesgo. Todos estos modelos funcionan con muchos datos, mucha información. ¿Ya? Pero está la tecnología para que la institución implemente sus propios SAP GPT. Pero hay que tener una infraestructura que procese la información local. ¿En qué sentido? Lo que responde esa GPT en base a los datos que se entrenan las cosas. Pero si entrenamos con los datos que cada universidad tiene, va a responder en función de la información que está ahí. entonces yo veo en lo personal, veo en el futuro que se va a ocupar mucho esto y muy prontamente. No estoy hablando más de cinco años, tal vez ya se está haciendo en otro lado. ¿Ya? Entonces la pregunta abierta que coloque ahí, ¿a futuro se podrá generar automáticamente formulación, formulación de proyectos IMAS-D? ¿En base a las bases de un concurso? ¿Ya? Yo la verdad creo que sí, que es muy probable que eso suceda, ¿ya? Pero hay que invertir en IMAS-D de IA. ¿Por qué? Porque las plataformas ya no son un reporte cualquiera. El IA requiere mucho cómputo. Entonces ahí se parece un poquito a las primeras plataformas que les mostré que eran de genética. Si se fijan. ¿Ya? Entonces, aparte son desarrollos de vanguardia y son ad hoc. ¿Ad hoc a qué? Al objetivo de usar los datos. Y aquí aparecen otras preguntas. ¿Será justo tener esa ventaja? Porque las instituciones que la tengan van a tener esa herramienta y los que no tengan ese recurso van a quedar atrás. ¿Ya? O esa ventaja es parte del desarrollo tecnológico. Yo creo que en algún momento van a tener que compartir esto y esas deberían ser iniciativas gubernamentales. ¿Ya? De ver qué vamos a hacer. Porque si no vamos a entrar en un proceso que va a ser sin equidad el crecimiento. ¿Ya? Bueno, pero entre tanto hay muchas herramientas que también nos pueden ayudar. Que son las herramientas que están en Internet. Hay herramientas que generan a partir de un PDF un resumen. Hay otras que traspasan de una hoja que esto no es una hoja de cálculo es un PDF. Y lo que está acá es el resumen de ese PDF. Están técnicas de OCR. OCR es reconocimiento óptico de caracteres. Esto es pasar lo que está en fotos, documentos, que a veces los documentos protocolares solo están, no están originales y tenemos la foto de la regulación. ¿Ya? Entonces ahí se están cosas. Y lo otro de arriba ayuda a construir texto. Entonces, estas son algunas gratuitas, otras de pago. Uno podría hacerlo, puede ocuparlo. El problema es que no la puede ocupar toda la institución. No dos tienen para pagar. ¿Ya? Pero para que sepan que existen también alternativas, entre tanto, va a empezar a usar. Y ahí muestro un poco lo que significa, lo que está detrás de ChatGPT, al menos para que se entienda un poquito lo que está acá. Lo que se relaciona un poco a lo que está hablando es la respuesta a la pregunta y tracción de información. Pero se ocupa mucho de otros campos. ¿Ya? Y el mismo modelo por detrás, lo que cambia un poquito de la estructura. ¿Ya? Para generar imágenes, videos, etc. Y la imagen que está acá, ahí es como ha ido evolucionando los modelos. Y todos esos son los que están disponibles, no es solo ChatGPT. Para que se den una idea, ChatGPT es un modelo que fue evolucionando de la primera versión que no lo hizo OpenAI, lo hizo Google. Quedó liberado y después ese modelo uno los puede ocupar en su casa. Entrenarlo. Pero que hizo OpenAI entrenó cada vez con datos mucho mayores y por eso se habla que soporta millones de parámetros. Son modelos muy grandes. Pero no es de origen de ellos. Están públicos. ¿Ya? ¿Para qué otras cosas se puede ocupar? Gestión de la innovación y emprendimiento. Aquí hay un caso de ejemplo. de Ingeniería 2030 del USAT que participaba. Universidad de Concepción, Universidad Católica del Paraíso y Universidad de Santiago. Esa imagen que está ahí es un clustering de toda la investigación entre el 2014 al 2020. Y detectó todas esas áreas. Pero eso lo que está mostrando es lo que hacen las tres universidades en conjunto. Entonces ya con eso uno puede saber, bueno, estas son todas las áreas que podríamos hacer cosas en conjunto. Otra cosa es que nos coordinemos a trabajar. pero por lo menos ya sabemos en qué somos realmente fuertes por lo menos en esas tres universidades. Por eso hablo yo que como país podríamos hacer cosas así para tomar decisiones. Ya queremos ese norte, bueno, aquí tenemos todas estas capacidades. Entonces, ¿cómo se logró eso? Coordinación de la unidad de vigilancia de la universidad. Porque ninguna universidad tenía sistematizado su recopilación de información. La unidad de vigilancia tuvieron que recolectar y después ahí se juntó la información. Otra cosa y justamente lo hablaba la doctora en la mañana entonces miraba a la chica y le decían bueno, también, como acá el colega nos vamos mal. Y es, bueno, mapeo de investigadores jóvenes. Es importante porque ahí voy a ver qué es lo que viene después. Pero nunca se hace ese registro del investigador joven. Tampoco de los profesionales que están en los proyectos. Y son muy importantes porque al final todos sus equipos son los que hacen los proyectos de IMAX-D. Pero en las bases institucionales siempre solo se guarda el director porque el director es el que tiene el indicador. Pero si uno quiere expulgar más rápidamente un equipo no tengo la información de los demás. Entonces, ahí, claro, hay un problema transversal y después dijimos ya ¿cómo conseguimos esa información? Datos de contrato, los honorarios de los investigadores. No los pudimos conseguir en ninguna de las universidades. Porque hay como un resquemor de entregar esa información. ¿Ya? Pero es algo que se necesita porque a través de ahí se podría solucionar esa problemática. Y los beneficios son tremendos. ¿Ya? Principalmente los beneficios son que uno puede armar rápidamente los equipos, premiar a los equipos. Después voy a comentar otras cosas. Por ejemplo, estos estudios, estadística básica, ni siquiera inteligencia de datos. Esto está hecho con Paco Elbi. ¿Ya? Paco Elbi ahí. ¿Sí? ¿Se puede hacer preguntas? Sí, claro. Oye, cuando uno requiere data, el contrato es un documento formal que te habla del tipo de vinculación que tiene con la institución. Pero hay plataformas como Google Scholar o el Orsid o otras similares que te permiten tener el historial del investigador que te permitirían hacer capturar esa información. ¿Es posible acceder a eso y cosechar datos directamente desde ahí considerando esas fuentes abiertas? Sí, algunas cosas sí sirven. Pero esa persona que está en Google Scholar es justamente quien publica. Pero a veces profesionales técnicos que hace una plataforma y él no publica. Pero es el que desarrolla a veces parte del imas del que aplica. Entonces también se apunta a esa persona. No solo al investigador joven que está publicando. Sino al que ya tiene toda esa trayectoria. También a veces hay jóvenes que participan en muchos proyectos y tienen su empresa por ahí. Es un emprendedor potencial pero no está registrado. Entonces en ese sentido podría optimizar. Podría porque no se hace. Nosotros tratamos de hacerle un poco los datos para hacer los match. Por ejemplo lo que está aquí es los match de emprendimiento de tres universidades. Para ver ya en qué fuerte tal universidad en qué es débil ¿para qué? No para competir es para complementar. ¿Ya? Y por ejemplo esos gráficos que tienen distintos colores por lo menos este horizontal son distintos azules en el secretario del paraíso que está en negro la UDEC y en rojo la USACH y si se fijan en las últimas cuatro no aparece la UDEC en esas áreas. ¿Sí? Pero uno podría hacer que tal vez proyectos que se podrían vincular y de las otras dos universidades ayudamos en computación y las otras en tales cosas. Esa era la idea de esto. Era como expandir la idea de emprendimiento porque a veces se repite el emprendimiento del sur y del norte van a terminar compitiendo ellos dos pero se va a escoger uno. ¿Ya? Y no uno debería apoyar de forma más complementaria a eso. Por ejemplo el otro gráfico que está acá muestra proyectos fase avanzada que ya están pasando al mercado terminando una etapa y esto es la fase temprana. ¿Qué es lo que detecta? Por ejemplo un crecimiento en el área de energías renovables sustentabilidad estas son datos hasta el 2020 estamos en 2023 ¿Ya? Y detecta eso entonces uno puede ahí empieza a detectar emprendimientos emergentes ¿Ya? Pero eso no es casual Si se fijan yo les mostré una imagen que era antes de los 10 proyectos entre el 2010 y el 2020 y ya ese gráfico nos mostraba que energía estaba empezando a aparecer sustentabilidad entonces ese emprendimiento que ya en el 2020 es consecuencia de lo que está ahí entonces uno puede analizar datos del pasado para menos ver tendencias ¿Y qué significa esa tendencia? Tomar decisiones mirar las patentes que están en el mundo ¿Qué estamos haciendo? Es ir un paso más allá ¿Ya? Entonces en esas cosas ayuda ¿Posibles otros beneficios? Bueno aquí siempre es difícil el seguimiento de patentes si bien hay plataformas ¿Qué diferencia es una patente y una licencia? La patente uno dice cómo se hacen las cosas da las fórmulas da todo pero da un derecho de tantos años para poder usarla ¿Cuál es la dificultad de eso? Que si uno quiere explotarlo en otros países hay que patentar en todos los países y no es alcanzable eso a veces mejor tener servicio comercial para poder desarrollar pero hay otras áreas que por ejemplo los proyectos de bien público eso uno no diría lucrar con eso perdón salud y compartirlos pero sí tener una propiedad intelectual al respecto pero para eso hay que hacer seguimiento y ojalá con plataformas porque es una tarea muy ardua de profesionales que por lo general la universidad solo tiene un profesional dedicado a esa tarea pero tiene que ver muchas patentes leer mucho lectura etcétera depende de una persona hay que apoyar a eso y ahí aparecen estas plataformas que uno puede pueden usar hay algunas bueno y abajo compuento un poco los tipos de licencia en el caso del acceso abierto las más conocidas son MIT, Apache y la GPL son licencias de acceso abierto código abierto en general y si uno tiene información estratégica bueno uno puede fortalecer ciertas áreas ya ahí se habla un poquito de negocio tecnológico ¿por qué? porque las universidades en otros países se involucran en la cadena de valor o sea realmente se hace transferencia de licencia y se genera royalty y esa royalty la grasa que tiene son recursos que después llegan a las instituciones en Chile estamos muy lejos de tener estos ecosistemas que funcionen bien ¿por qué? porque no hay experiencia en negocio tecnológico realmente lo que se hace se deriva a eso de una empresa externa que explota el producto ¿ya? pero ahí tampoco funciona mucho esa cadena ¿ya? porque la universidad está interesada en su ir el indicador yo presenté solo un espectro de lo que es la inteligencia de datos solamente enfocada a análisis de texto ¿ya? porque está todo lo que es predicción ¿ya? y otras técnicas más como proyectores de riesgo y principalmente donde más se aplica inteligencia de datos es en optimización 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 en general es buscar cuáles son los parámetros adecuados para hacer la toma de decisión para hacer combinaciones bioquímicas para controlar instrumentos y esas variables son incógnitas y aquí yo coloqué un pequeño modelo bien sencillo de que ahí hay unas variables sumamos que se pudieran medir todas esas variables el alcance el impacto el bienestar la equidad etcétera ¿ya? lo que está abajo cuando uno busca optimizar busca maximizar un beneficio de algo pero uno no sabe a veces a ciencia cierta cuál es la importancia de cada uno de esos beneficios que está arriba que aquí está representado con W entonces eso está condicionado a diferentes restricciones bueno resolver esos problemas requiere investigación y tal vez por ahí podría responder más de forma más de acertar la pregunta acá de ¿colega? ¿profesora? ¿sí? Andrea ¿ya? porque estos son problemas de optimización recién estamos entrando en ese mundo esto se aplica en la industria se aplica en muchos otros modelos y aquí en sentido hablo de optimizar cómo podemos optimizar los recursos de una institución de un país para lograr un objetivo el objetivo acá es la función que sería maximizar B que es lo que está arriba ¿ya? pero para eso hay que sentarse ver qué es más importante cuál es el objetivo que tiene una institución ¿para qué quiere lograr eso? ¿ya? y generalmente la empresa privada lo que maximiza es ganancia con menos costo operacional ahí está la variable en la universidad ¿qué es lo que queremos lograr? mayor formación mayor impacto mayor cobertura entonces todas esas variables les da un peso que es doble ¿ya? pero como les digo eso es requiere probablemente tal modelar de mejor manera las cosas ¿ya? y obviamente cada universidad tiene que construir sus propios indicadores los KPI ¿ya? que son indicadores de producción pero ¿qué producción vamos a medir? más paper más impacto el tema es un debate que se tiene que hacer ¿ya? ¿qué se necesita para tener inteligencia de datos en la universidad? en las universidades lo primero y lo base el plan estratégico de los datos ¿para qué vamos a ocupar los datos? es una decisión que se tiene que tomar no es para solo tener un dashboard hay que usar ese dashboard para algo algo base gobierno de datos el gobierno de datos es un proceso completo pero si lo resumimos en una sola instancia es tener datos consolidados que realmente los datos que ocupe sean realmente lo que está cuantificando en la situación y para eso no depende de una persona tampoco depende de un software depende de un proceso completo protocolos infraestructura ya me parece infraestructura informática obviamente los equipos multidisciplinares hay nombro algunos trabajo colaborativo ¿y por qué? principalmente la academia si uno quiere implementar estas técnicas por ejemplo análisis de texto tiene que colaborar en definir taxonomías o ontologías de ciertas áreas por ejemplo el área o no cualquier ingeniería química en particular un tema ¿cómo lo puedo describir una ontología? una ontología es una estructura en que uno muestra las relaciones de las palabras y cómo se relacionan taxonomías son estructuras jerárquicas de palabras por ejemplo taxonomía de la historia de Chile historia de Chile tuvo tres guerras va a decir guerra 1 guerra 2 guerra 3 la guerra 1 estaba cerca de la independencia acá está la república y acá o patria vieja patria nazi lo quieren ver así pero cada una de esas ramas contiene palabras claves batalla de Rancagua por acá por acá la batalla de Arauco por acá debe estar la batalla de la independencia no recuerdo bien pero todos esos conceptos cada rama describe la taxonomía completa bueno era una ontología la que estaba escribiendo entonces si lo llamo los campos de áreas de investigación los que tienen que generar eso son probablemente los especialistas de cada área pero eso ayuda mucho a que si aparece un paper de un área se compara con esto y sale el artículo es de tal área es de tal área el IA no va a hacer las cosas por sí solo uno entrena a la inteligencia artificial entonces ahí hay algo que la comunidad puede ayudar y cómo lo puede hacer justamente los repositorios que se ha abierto porque tienen metadata que uno tiene que completar de qué área cuáles son las palabras claves las palabras claves no es la palabra que me ocupe en el paper es la que me representa lo que está en ese paper entonces esa etiquetación esas costumbres si la hacen todos obviamente estos sistemas pueden escalar más rápido si no el área es que hace la curación que por lo general no es un investigador también puede curar mal curar mal ¿si? ¿entendiendo? entendiendo un poco es un ecosistema Anir tiene muchas plataformas de observatorios de datos donde por ejemplo existe un github donde están todas las palabras claves de todos los proyectos hasta junio o julio de este año ¿ya? y tiene distintos dashboards y a medida que se avanza en esos análisis la institución va a dar cuenta que yo no necesito hacer una plataforma de datos para lo que quiero pero va a tomar una decisión informada o bien vas a dar cuenta que sí necesita otras cosas y por ejemplo esa es una gráfica de todas esas palabras claves que estaban ahí y aquí yo coloco una pregunta hipotética para partir en algo bueno ¿el grupo rojo representa realmente la investigación nacional? yo diría que no pero ahí empieza la fase investigativa del científico de datos empezar a responder esas cosas esa imagen está mostrando todos los proyectos desde el año no recuerdo si 2008 2009 hasta el 2023 están incluidos los fondes los fondes y está todo mezclado no fue un análisis sin profundidad solo era para tener una visión pero eso es una técnica de clustering y muestra que casi muchos de los temas están agrupados en un área roja no quise describir el tema para que no haya polémica pero va entregando esa información ¿ya? es como donde uno parte y estas son herramientas que uno se pueden ocupar o sea son gratuitas algunas pero si uno lo quiere a tiempo real ahí sí necesita una plataforma si uno quiere hacer análisis no necesita hacer inteligencia de datos ¿se entiende el concepto? si uno quiere hacer análisis existen muchas herramientas de minería datos que ayudan a hacer eso pero no son plataformas ya conclusiones finales las universidades tienen muchos datos y información para poder aplicar inteligencia de datos sobre todo en la información documental es necesario tener un plano estratégico que lo hace el gobierno de datos es vital acá ¿ya? porque con eso se controla el ciclo de vida de los datos no puedo arreglar los datos un año si el otro año no los voy a tener bien proyectos como Ciencia Abierta en este caso son una gran oportunidad y el foco como decía también en la mañana profesora Méndez es la colaboración y no competir ¿ya? porque si vamos a tener estas plataformas vamos a saber lo que hacer de al frente tenemos que ver cómo nos conectamos estamos acostumbrados yo recién si bien hago clase hace muchos años entré hace poco a la academia como profesor asistente y uno entra y ya se topa con este mecanismo de evaluarse competir contra el colega no hablar todo lo que se dice siendo que somos científicos y debemos tener otro espíritu pero el sistema nos lleva allá y ahí coloca abajo es un poco utópico decir que no vamos a competir pero yo creo que la ruta igual ya comenzó por ejemplo en Ciencia Abierta 1 el Ingeniería 2030 también busca eso busca equiparar también las cosas entonces ya hay iniciativas que van en esa línea por lo menos nuestro país yo creo que va bien en ese sentido y hay que aprovechar ese impulso por último la más importante que lo comentaba y lo comentó también la doctora en la mañana es realizar un mapeo de los recursos humanos no solamente del doctor joven o del investigador joven del profesional técnico el que hace la plataforma el que hace bien la curación ya se llaman Skateholder así Steak ¿cómo es? Steakholder ya ellas son las personas claves pero esa persona clave es realmente importante en el proceso ya involucrar en esa experiencia porque a veces andamos con cosas entre un directivo que no tiene experiencia pero según él está bien eso y a veces ahí no va la decisión se tiene que escuchar al experto y no porque el experto no tenga un grado doctorado no hay que escucharlo ya en ese sentido es un comentario que pasa mucho que cambia la autoridad en distintos lugares y cambia la visión no pues hay que tener y de qué sirve tener esos mapeos bueno se detectan quiénes son estas personas que pueden desarrollar un emprendimiento talento joven el propio ayudante de investigación a hacer esos mapeos bien hechos ya entonces y en general todos estos equipos profesionales son los que ejecutan el I más D ya alguien lo formula está pero el equipo el que los ejecuta entonces eso es importante que si se va a repetir un proyecto parecido bueno ocupemos los mismos profesionales y vamos a incluso tener menos tiempo para hacer el otro proyecto destinar otros recursos entonces es toda la cadena de valor que se ve afectada bueno y como no existe mucho este mapeo la solución factible ¿por qué factible? porque los datos existen los contratos que se hacen de los profesionales ya se pueden anonimizar se puede hacer un proceso pero ahí está esa información y yo le aseguro que de repente si esa información está va a aparecer alguien que lleva 10 años trabajando en la universidad que nadie conocía y apoya 7, 8 proyectos importantes y ahí va a aparecer esa persona debería ser tratada de mejor manera no sé si me entiendo ¿cierto? ya y ahí están por ejemplo los usos directos con formación veloz ¿por qué veloz? cuando uno postula un proyecto a veces no tiene tiempo un mes para armar el proyecto y llevo dos semanas pero tengo los datos no tengo nada al final uno está corriendo haciendo las cosas y claro se adjudica o no pero estos procesos ayudan que tal vez en una tarde tengo el listado de los candidatos ¿quiénes son los que me van a ayudar? hay que formar claustro a veces para un proyecto de tal área si ese claustro lo tengo en el mismo día lo siguiente me dedico a tener las reuniones con esas personas pero no tengo que estar un mes buscando el claustro ¿no? ¿no? la verdad la verdad la verdad es que la verdad